¡Suéltame! ¡Maldito! ¡Aparta! ¿Por qué no te vas a la verga? ¡Ya! ¡Basta! ¡Malditos parásitos! ¡Conmigo ni lo intentes! Informe. La zona está libre. De acuerdo. Bien, suficiente. Tenemos que seguir adelante. Qué raro. Ok. Estas celdas son extrañas. Son muy raros los esquivís aquí. No les pongas mucha atención. Vámonos rápido de aquí. Les abro la puerta. Sí, este lugar es algo perturbador. No lo voy a negar. ¿Calacas? Quiero disfrutar. Ser libre. Los placeres. ¿Por qué esta zona está tan deshabitada? Es como si ningún alma estuviera aquí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Es otro de esos? Chicos, ¿habiste? ¡Cuidado! ¡Ay, no otro! ¡Malditos engendros! ¡Suéltalo ya! ¡Muere de una vez! Gracias. No pasa nada. ¿Estás bien? Chicos, ya es a ti. Rápido, rápido, rápido. ¡Vamos! ¡Rápido andando! ¡Rápido, salta! ¡Movimiento, Sheki-chan! ¡Quiero disfrutar ser libre! ¡Es el momento de estar bailando! ¡No! ¡Los perdimos! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Por aquí, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vengan! ¡Tenemos que cerrar! ¡Rápido! ¡Dame eso! ¡No, no! ¡Pueden llegar! ¡Pueden llegar! ¡Ya no hay tiempo! ¡No! ¡No! Toma, no podíamos hacer más. Era la única opción. ¡Lo sé! ¡Pero eran mis panas! ¿Ya terminaste? Ahora sí me disculpas. Hay una misión que cumplir. Cuando acabe esto, los voy a matar. Los voy a vengar, hermanos. Voy a extrañar a esos dos. ¿Ah? Oye, ¿no deberíamos ir al fondo? O ya escucho voces. No, amigo. Mira, es una trampa. Y si pasamos por este pasillo, tal vez podamos evitarlos. De acuerdo. Confío en ti. Bien. Ahora vamos con cuidado. ¡No hay tiempo! ¡Hay que tomar la señal de...! ¡Tah, demonios! ¡Se acabó mi suscripción del directivismo! ¡Ay, boquito! ¡Quítese la verga! ¡Ey, sonribo, Zunai! ¿Cómo vas a explicar? ¡Ya estuvo bueno de pendejadas! ¿Pero? ¡Uy, mis cañones! ¡Vámonos para disfrutar y ser libre! ¡Gracias por suscribirse a Ratby! ¡El repartidor les trajo regalizos de navidad! ¡Junto a una recarga de salto gratis! ¡Buen titán! ¡Hombre, me siento bien pintudo a la perga! ¡Duro, hijo de puta! ¡Claro que sí! ¡Panas! ¡Este, oigan! ¡Y pala mí! ¡No, mi pala! ¡No te la mereces, amiguito! ¡Ches, culo! ¡Es uno de los menos recorresos de mis compas! ¡Ahora sí! ¡Búscalo más, final nomás! ¡Chale! ¡Ya nadie respeta los stickers! ¡Te propongo esta noche! ¡La zona está asegurada! ¡Asterisco camina en fachero asterisco! ¡Me confirman que aquí hay que otro lamo! ¡Qué pato, cuacuera que se acercara! ¡Que se acercara un desplomo! Toma aquí ¡Ah, gracias! Vamos a infiltrarnos de una vez por todas Así es, panas ¡Tá de hecho merga! De acuerdo ¿Lente listo? ¡Vaya! ¿Ordiculares? ¡Así abrí una tienda de mercados! ¡Y a partir su madre los esquívidis! ¡Fuego!